Pero Bumbury suena poderoso, sí. Bueno, pues te lo agradezco. Nos buscábamos como seudónimos imaginando cómo íbamos a firmar nuestras grandes obras. Yo tenía muchas ambiciones como escritor. De alguna forma de ahí viene la conexión con Oscar Wilde y la importancia de llamarse Ernesto. La parte sana cabrón, Bumbury.